bandita clínico futbolense tenemos dos pares a regalar dos multi tacos porque los vio descalzo a estos cracks todavía un aplauso a ustedes señores seguimos resistiendo aquí nos está afectando el sol si alcanza a ver allá güero están colgados los dos pares justo que vamos a regalar entonces el tirador va a elegir cada tirador va a tener entonces dos chances dos tiros cada tirador va a tirar dos veces si le da uno pues ya tiene chance ir por el otro o como guste y mande va nos vamos del 1 al 14 número 1 ¿estás ready? listo señores y ahora y ahora y 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 ¡Vamos! ¡Ahora! ¡A dónde ha venido! ¡Vamos, vamos! Vámonos ya, se mueren aquí Vámonos chicharito Ahora Vámonos Perlas para todos Saca las perlas Tenemos ganador, pero todo va a quedar otro par, todo va a quedar en tiradores Pero estos ya le pertenecen ¿Qué por favor? Al Omariño, papá Un aplauso al número 10, Omariño Papi, síganme Llegado Víjate Cuidado Trabaja ¡Viva! ¡Trabaja Trabaja ¡Viva! 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 Tenemos catafixia 20, Omar. Dejamos aquí las redes sociales nuevamente de este par de cracks para que lo sigan. La precisión es lo suyo, ya vimos. Después de media hora, pero se dio, ¿no? Se logró. Se logró, que es lo importante. Y es el momento de la pregunta del millón. ¿Alguno de ustedes se queda con sus tenis? ¿O lo que hay en la cajita negra? No sé, déjame pensar. Pínsenle, corre tiempo. Tic-tac, 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 tic-tac. Ya soy el primer campeón. No quiso sus tenis, quiso lo que hay en la cajita. Pero metimos dos papeles porque había dos. Entonces agarra uno nada más. ¿Los no? No, uno. ¡Ay, la verga! Escoge, 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 sin ver. Estoy como enojado. ¡Ah, ya escogió! A ver, tenemos... Regresa el otro par. ¡Ten! ¡Pármelo! ¡Ah, se lleva otro par! ¡Ni modo, Mar! Ahorita te entregamos el otro par, por favor. Ahorita te lo traemos, carnal. Por más que te quisiste deshacer de ellos, te los quedas. Y tu decisión. ¿Te quedas con este par o vas con la cajita misteriosa? ¡Tú eres libre, tú eres libre! ¿Qué opina, qué opina la gente? ¿Cajita? ¿Qué dice el tuyo? ¡Cataficia, catapicia! ¡Totel, totel, totel! ¡Totel, catapicia, catapicia! ¡No, no, no! ¡No, no! Un viaje, un viaje todo pagado, güey. Un minuto para el carnal. No mames, no, mejor yo me quedo con las... ¡Ay, un aplauso, un aplauso! ¡Se quedan con las tenis! ¡A ver qué era! ¡Gracias! ¡Cuídense! ¡Gracias!